Hola amigos, yo soy Alisis, esto es Auror, y en este corto vídeo voy a hablar acerca de un tema que no hablo mucho, de hecho hasta ahora no lo he hablado en este canal, pero es un tema que me parece importante hablarlo, y es acerca de AdShort. Esa compañía, empezando desde allá, es una estafa. Si estás aquí, si has dejado clic en este vídeo, es porque tú también quieres saber un poquito más de información acerca de este cortador de enlaces, es porque quizás tú lo has visto, te ha dado curiosidad, te ha llamado la atención y lo quieres probar, pero no encuentras lo que es información. Así como yo, esto me pasó hace un mes, y me lancé a probarlo, dije vamos a probarlo un mes, un par de meses, a ver qué tal, y así aprovecho de hacer lo que es un vídeo y una reseña acerca de este cortador de enlaces. Pues aquí está la reseña y aquí está el vídeo. Así que bueno, si quieres saber información acerca de este cortador de enlaces, lo que es todos los detalles, pues quedas hasta el final. Pero desde allá te digo que ese cortador es una estafa. El mes pasado, no mentira, hace como dos meses, yo estaba en una página, di clic a un enlace, y estaba ese cortador allí entre lo que yo quería y la página de inicio. Entonces me dio curiosidad porque es un cortador recientemente nuevo, y también es poco conocido. Entonces me puse a ver qué tal si uso mis enlaces con este cortador, tal vez me pagaría más. No lo sé. Me puse a investigar información porque siempre que yo veo algo nuevo, primero investigo a ver si es una estafa, porque uno tiene que investigar. Pues investigué y no encontré mucha información. Solamente encontré lo que es un par de reseñas, una información básica, que el cortador es nuevo, es reciente, nada más, nada más. Un estándar de precios, un de cómo funciona más o menos, pero no encontré información como tal. Entonces me puse a investigar lo que es en la página principal de ActShort. Leí lo que son todas las normas, lo que es cómo funciona, lo que es cuánto estaría pagando, ¿vale? Y todo eso me puse lo que es a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo. Y algo que me llamó la atención desde ya sobre este cortador es que aparte de ser nuevo, que mira, cuando algo aquí en internet es nuevo, atento. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que confiar en lo que es en lo que tiene ya tiempo porque sabes que no va a desaparecer de la noche a la mañana. En cambio, una página nueva como esta fácilmente puede desaparecer de la noche a la mañana. Y algo que me llamó mucho, mucho la atención es que investigando es el rango de tiempo que tienen para procesar los pagos. Esto es algo horrible porque no tengo idea por qué para pagar Paypal el mínimo sería 5 dólares. Para pagar por Paypal tarda un mes. Ningún otro cortador o ninguna otra página de internet te va a demorar un mes para procesar una cantidad tan pequeña. Y menos por Paypal. Eso no es, no estamos hablando de transferencias internacionales, no estamos hablando de nada complicado, eso no es solamente un Paypal. Desde ya eso me dijo, aquí hay algo extraño. Pero nada, simplemente lo probé para ver qué resultados me daba y poder presentar lo que son mis pruebas. Pues resulta que tenía razón. Lo estuve usando por alrededor de un mes y medio a dos meses o hasta dos meses y medio de hecho. Ya que tenía enlaces, luego los puse todos los enlaces para practicar, luego quité un par, entonces estuve comparando con otro cortador de enlaces que es Agfly, que es mi cortador de enlaces que es el que uso por preferencia, que es el único que me ha dado resultados hasta ahora. Pero en ese entonces me estaba pagando poco, así que intenté probar otra cosa. Intenté usar Agshort, ¿vale? Y moví todos los enlaces de Agfly a Agshort. En la estadística, según pagaba más. Pagaba un dólar más, dos dólares más, lo que es por visita comparado con Agfly. Eso fue en la proyección, no es en la realidad. Eso fue lo que es en el proyectado. Eso fue antes de cumplir el mes, antes de sacar los cálculos como tal. Agshort pagaba más por visitas. Pero aquí hay un detalle con Agshort. Agshort no te cuenta todas las visitas que uno tiene en una página. Por ejemplo, tú tienes un enlace, ¿cierto? Yo, que estoy en tu página, lo visito cinco veces. Pues Agshort solamente te va a contar, solamente te va a pagar dos o tres veces como máximo. ¿Vale? La diferencia entre aquí y Agfly es que Agfly, aunque tú entres diez, veinte veces a ese mismo enlace, te las va a contar todas. Después de la quinta o la tercera visita, ya te la paga menos, pero te la cuenta, que es lo importante. Entonces, cada visita se paga menos en Agfly, pero te las cuenta todas. Y aquí cada visita se paga más en Agshort, pero no te las cuenta todas. Entonces, ese fue el detalle. Y yo dije, bueno, pues podríamos probar. Mira, al final no me dio tanto, no me dio el resultado que yo quería. Si no hubiese sido una estafa, igualmente me hubiese quedado con Agfly, porque no ganaba tanto lo que es en visitas, sino en cantidad. Al final del mes, no me daba los mismos resultados que yo esperaba. Entonces, esa fue una de las razones por las que volví a mover todo de Agshort a Agfly. Pero en ese entonces yo todavía no sabía que era una estafa. Yo normal, yo simplemente esperé que me faltaba un poquito, me faltan unos centavos para cumplir los 5 dólares mínimos para retirar. Y después retiré los 5 dólares. Pues, ¿qué pasó ahí? Llegó lo que es el problema. Primero tienes que esperar un mes, por ejemplo. Mira, te lo voy a mostrar. Aquí podemos ver lo que es la pantalla de inicio de Agshort, del acortador. Quienes ver lo que son las visitas del mes, lo que llevamos, lo que te paga por visualización y más abajito. Bueno, aquí te dice, todos los ingresos solicitados correspondientes al periodo 16 de septiembre, al 30 de septiembre, han sido realizados sin vedos correctamente. Esto fue el 22 del mes siguiente. O sea, es algo bastante extraño, ya que son unos números impares que, bueno, confunden un poquito aquí. Vemos lo que son nuestras estadísticas, papá, y yo lo que quería ver es aquí ingreso. La próxima, por ejemplo, aquí me dice que la próxima fecha de pago sea el 2 de noviembre de 2020. Pero, esos son los que ha solicitado entre el 1 y el 15 de octubre. O sea, tienes que esperar prácticamente todo un mes para poder cobrar 5 dólares, que es lo mínimo, no tiene sentido. Pero bueno, entonces, aquí está lo que es mi solicitud. Yo la solicité lo que es el 17 del 8. Y eso nunca, nunca, hasta el día de hoy, que estamos en septiembre, estamos prácticamente en noviembre, no me ha llegado nada. Entonces, yo dije, bueno, tarda un mes, hay que esperar. A lo mejor tarda un poquito más por ser primera vez. Yo no lo sé. Le di un poquito más de confianza. Y lo solicité por Paypal. O sea, es algo que ustedes pueden ver. A lo mejor también dije, a lo mejor lo puse mal mi Paypal, ¿será? No lo puse mal, mi Paypal estaba bien. Entonces, yo me metí a revisar mi cuenta por este Paypal y no había nada. De hecho, aquí ustedes la pueden ver. Tengo lo que es un pago de 5 dólares con 60, pero es de otra página. Y, o sea, aquí ustedes ven que yo puedo recibir pago normal. Mi cuenta está habilitada porque algo interesante es que yo no me quedé con eso, sino que yo les escribí una carta a Short. Un correo, claro. Les escribí lo que es un correo. Eh, preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué ha tardado tanto? Han pasado dos meses y no ha pasado nada. Entonces, me han dicho, ustedes aquí, déjame ver si puedo ver el correo. Aquí está. Gracias por contactarnos. Hemos revisado lo que es su solicitud de Paypal y no fue enviado porque usted tiene un problema con su cuenta de Paypal. Que es la razón por la que no hemos enviado su pago. Por favor, checa lo que es tu cuenta de Paypal, el estatus de tu cuenta de Paypal y déjanos saber. Vale, adicionalmente, tú puedes darnos lo que es otra opción de pago que no sea Paypal. Vale, entonces yo después de eso les volví a escribir dos o tres correos más, correos y solicitudes que nunca han contestado. Yo les dije, yo voy a hacer este video un poquito después. Mira, todo esto ocurrió, estamos en, ya casi estamos en noviembre, ahorita, hoy es 26 de octubre. Ya casi estamos en noviembre. Y yo hice todo esto el 2 de octubre, ¿vale? Fue el último mensaje que ellos me escribieron, pero yo lo hice antes, ¿vale? Yo dije, a lo mejor estarán ocupados, porque de paso que para contestarme este correo tardaron. Y hasta el día de hoy no me han contestado, así que yo eso lo doy por perdido. Pero, o sea, el punto de todo esto es dejarte saber que esta página efectivamente es una estafa, es scan. No es fiable. Yo tenía mis dudas desde el momento en el que tenías que esperar un mes para cobrar. Mira, cuando son reglas raras, cuando es una página nueva, cuando casi nadie la usa, pues ahí tú tienes que comenzar a... Ahí tú tienes que comenzar a tener cuidado. Y ya te reiteré lo que son todos mis enlaces. De hecho, el día de ayer terminé de retener unos enlaces porque todavía había dejado unos enlaces allí. Porque dije, pues a lo mejor me contestan en algún momento, ¿no? Igualmente, si quieres lo que es usar algún acortador de enlaces, mira, el que yo te recomiendo es Alplay. ¿Que paga un poquito menos? Sí. Pero al final de cuentas, al final del mes, te va a rendir mucho más porque te va a contar todas las visitas. Y al final eso es lo que queremos, porque hay personas que visitan tu enlace 6 o hasta 7 veces. La más confiable, y es la que yo he usado toda la vida, que tengo años con esto, la más confiable es Alplay. Es la más antigua. Mira, los pagos todo, siempre, al día. Tú lo solicitas hoy y ya es que la fecha de pagos sea el primero, tú el primero tienes eso en tu cuenta. Nada, no te tarda nada, no te cobre impuestos, por lo que es hacer tu transferencia por Paypal. Así que si quieres mi consejo, pues, que tenga un poquito más de experiencia en esto, te aconsejo Alplay. Igualmente aquí abajito te dejo lo que es un enlace para que si quieres, si eres nuevo en esto, te puedes registrar en esa página y puedes comenzar a cortar enlaces. Y si lo pones lo que es en una página que tú hagas, lo pones en lo que es en, no sé, qué sé yo, por ejemplo, una página de películas piratas, puedes ponerlo allí, ¿vale? Y ahí generas lo que son tus ganancias. Y eso es todo. Por último, obviamente, recuerda que si te gustó, puedes suscribirte, ¿vale? Puedes activar lo que es la campanita de notificaciones para tener, para estar siempre atento a cada video que yo suba. Pero siempre estoy subiendo video, nunca, nunca me detengo aquí. Eso es algo súper genial, nunca me detengo. Y si te gusta, pues, únete a nuestra familia. Suscríbete y obviamente deja lo que es tu like, coméntame si tú has usado lo que es este acortador, tal vez a lo mejor tú lo hayas visto y te haya dado lo que es la curiosidad, pues coméntalo. Y también comenta si tú has usado el like, comenta cuál es tu opinión acerca de todo esto. Y chao.